Temen arquitectos de la Universidad Autónoma de México por la pérdida de cultura e identidad en municipios del Istmo de Tehuantepec. Tras los sismos del mes de septiembre, expertos de la UNAM han recodido municipios del estado de Oaxaca con el objeto de dar asesorías para la reconstrucción. Señalaron que la pérdida de sistemas constructivos significan perder una cultura y miles de años de trabajo, ya que algunos municipios buscan implementar construcciones a través de diferentes procesos, pero sin mantener la arquitectura vernácula de la población. Francisco Hernández Espínola, arquitecto y catedrático de la UNAM, mencionó que se encuentran trabajando en estrategias para la etapa de reconstrucción en busca del rescate de las construcciones y tradiciones vernáculas, las cuales lamentablemente se han ido perdiendo a partir de la entrega y ejecución de recursos para la reconstrucción de las viviendas. Reconoció que para reconstruir una arquitectura vernácula siempre va a hacer falta mayor presupuesto, ya que son trabajos de muchos años y costosos. Ahorita estamos todavía trabajando en el estudio de varias estrategias para la reconstrucción. Hemos estado colaborando con diferentes asociaciones civiles para lograr un mejor impacto en los trabajos de la reconstrucción. Nuestro papel principalmente es colaborar con la asesoría técnica y con el rescate de las tradiciones vernáculas para que la identidad constructiva y cultural de Juchitán y de toda la zona del Istmo se preserve. El presupuesto siempre va a hacer falta, aparte hay que entender que las casas que se cayeron y toda la parte de las ciudades que se cayeron, pues en realidad son trabajo de años, son procesos de años que en realidad lo que se haga ahorita es simplemente un inicio, porque no hay dinero que alcance ahorita para reconstruir una casa como se tenía antes. Ángeles Vizcarra de los Reyes, arquitecta e investigadora de la UNAM, resaltó que el primer paso es hacer que las personas recuperen la confianza en las reconstrucciones de sus propios sistemas constructivos, como lo es el adobe. Mencionó que durante esta etapa de reconstrucción es importante que las familias no se dejen engañar por los materiales actuales como el bloc y el cemento, ya que no significan que sean de mejor calidad. En primer lugar que la gente recupere la confianza en sus arquitecturas y en sus propios sistemas constructivos, que tienen un conocimiento acumulado de generación en generación desde hace cientos de años y pues que no se dejen llevar por los materiales actuales, el bloc y el cemento y con la falsa idea de que son mejores, son distintos. Los arquitectos reconocieron que parte de los trabajos que se están ejecutando en la región del Istmo de Tehuantepec han sido atendidos de manera oportuna, sin embargo dijeron que existen construcciones oportunas y otros con condiciones inaceptables. Pues hay de todo, hay intervenciones que sí son afortunadas pero otras no tanto, porque bueno se están introduciendo pues otras tipologías que no tienen que ver con la zona y bueno sobre todo lo que a nosotros más nos preocupa pues este es lo que mencionaba el arquitecto, el impacto ecológico de todas estas cuestiones, de todos estos materiales, hay incluso quienes se están proponiendo construir con basura y botellas de plástico y nosotros pues creemos que no es de las mejores opciones, entonces pues hay de todo, hay cosas buenas, otras no tanto. Para MBM Televisión, Rafael Ventura.